Hijo mío, he visto tus lágrimas, te haré libre de toda amargura. Hijo mío, hija mía, sé libre de toda atadura de odio y amargura en tu corazón. Yo he visto tus lágrimas y el quebranto que has vivido. Todo ello ha dejado huellas profundas en tu alma y necesita ser sanado. Por ello, hoy declara con fe que ese tiempo acaba, pues te espera una nueva vida de dicha y bendición. Recuerda mi poderosa palabra en el Salmo 126, 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijos segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. No dudes, todo aquello que amargó tu corazón, apagando la presencia de mi Espíritu Santo, quedará en el pasado y volverán los tiempos de algarabía y regocijo a tu vida. Amado hijo, amada hija, suelta ya esos recuerdos dolorosos y sé libre de toda tristeza. Quiero verte sonreír, quiero que tu rostro refleje mi amor. No llores más, seca tus lágrimas y echa fuera toda amargura de tu alma. Tú naciste para ser bendecido y para ser de bendición. Hoy te pido, abre tu corazón y deja que sea yo quien te brinde la paz. Ya no luches en tus fuerzas, suelta ese rencor que te aplasta y no te permite ser feliz. Deja todo lo pasado atrás, perdona y sé libre del dolor. Amado mío, amada mía, hoy se rompe toda aflicción amargura en tu corazón y, si alguien te falló, perdona y sana tus heridas a través de mi amor. Nadie está libre de ser traicionado, maltratado o abandonado. Pero, a diferencia de los demás, tú me tienes a mí para curar tus heridas y llenar tus vacíos. Recibe hoy mi paz y verás mis promesas cumplidas en tu vida. Te ama, tu Padre Celestial.